Y nos vamos ya mismo hacia nuestra mesa, porque el señor Gastón Ricó está con nosotros. ¡Bienvenido! Lo recibimos con un fuerte aplauso, como se lo merece. Gastón, gracias por venir. El sentido de las cosas es la obra que estás haciendo con mi padrino, Víctor Mapes. Qué grande, el padrino. Padrino artístico. Un genio total. ¿Ya lo conocías a Víctor? ¿Habías trabajado con él? Habíamos hecho una película, esto surgió a partir de un encuentro en Puerto Esperanza. Y bueno, de Puerto Esperanza fuimos a hacer una obra que está ambientada en el río Paraná, en el medio de la selva. Y bueno, así que a partir de ahí, Víctor me ofreció la obra y empezamos a trabajar. Y ahora estamos, ya estrenamos. Es una obra hermosa y estoy con él, que es un gran compañero. Una persona, bueno, primero ya todos conocemos la trayectoria de Víctor. Y es un excelente compañero, pero buena onda, trabajador, culto. Siempre tiene un proyecto, siempre va para adelante. Y sobre todo, buen compañero, que eso es impagable, digamos. Y los tenemos los dos hablando un poquito sobre qué. A ver, mirá. Estoy muy enamorado de esta obra. Es una obra muy poética. Un universo maravilloso como el Paraná aparece este hombre, que es un viejo poeta que ha decidido salirse un poco del mundanal ruido. Josécito es un empleado administrativo y lo mandan a hacer una misión al medio del río para buscar a este poeta que está exiliado de la ciudad. Aparece ahí porque le quiere hacer un homenaje a este viejo. Se encuentran y hablan sobre el sentido de las cosas, sobre la vida, sobre el amor. Me parece que tiene un contenido que hace hoy a la esencia de las cosas. Es una obra maravillosa, que te mantiene ahí con la emoción, con el humor también y con cosas muy profundas. Ahí los veíamos a los dos hablando de esta obra, del sentido de las cosas, que se presenta en el Teatro de la Cooperación los días domingos a las 19.30 horas. Hermoso teatro, por otro lado, y en la calle Corrientes. Teatro hecho a nuevo, que está espectacular. ¿En qué sala están ustedes? Estamos en la principal. Sí, sí, es una sala hermosa con un equipamiento bárbaro y el escenario está abajo, o sea, el público está arriba, como si fuera un anfiteatro. Sí, qué lindo. Así que... ¿Y por qué en una isla en el Paraná? ¿Por qué crees que ese es el lugar donde estos hombres se encuentran? Bueno, se encuentran ahí primero porque la autora es de Santa Fe y esto es un homenaje a todos los dramaturgos santafesinos, los poetas santafesinos. Sí, hay muchos. Sandra Franzen, sí, hay muchos. Y Sandra Franzen, bueno, fue discípula de algunos de ellos y escribió esta obra en pandemia, en un momento muy especial de su vida. Por supuesto, Sandra, bueno, digo, escribió sobre el mundo masculino siendo una mujer de una forma increíble, hermosa, y bueno, imaginó esta obra un poco basado en algo real que ocurrió de un poeta que se exilió de la ciudad, se renegó de la sociedad y se fue a vivir al río. Y bueno, y entonces la obra trata sobre... la municipalidad trata de hacerle un homenaje y de traerlo a la ciudad otra vez, al poeta. Y por supuesto que se resiste con muchos justificativos y muchas reacciones a este muchacho que lo mandan, a este lo mandan. Y es un poeta, es un poeta, quiere ser poeta también, entonces lo ha leído a él y tiene de alguna forma una admiración por este viejo que está ahí. Y bueno, justo cuando lo deja la lancha de prefectura, viene la crecida del río. Y la obra es una metáfora todo el tiempo de todo lo que se lleva al río, de todo lo que pasa con la vida. Y bueno, nada, es muy interesante la apuesta, o sea que tenemos crecida de río, pasan por el río roperos, autos, cosas, estamos arriba de un sauce. ¡Qué interesante! Eso pasa en la obra, y hablamos de cosas muy profundas y además tiene mucho humor también. Porque este pibe que lo mandan ahí, que llega a la crecida, encima es alérgico, es miedoso y está toda la fauna litoraleña que tenemos insectos, bichos. Definitivamente va a ser una experiencia transformadora, ¿no? Sí, totalmente, para este muchacho sobre todo, sí, claro que sí. Digo muchacho porque hago todavía el personaje joven. Sí, no, pero todavía te queda, Gastón, por favor. No puede, claro, le da, le da. Creo que ya es el último, ahora después, para papá y poquito para abuelo ya. Ya para dentro de poquito, bueno, es así, es así. No, pensaba recién que decías la admiración que le tiene a este poeta, a este poeta mucho más grande, y pensaba en la admiración que le tenemos todos a Víctor Laplaz. Sí, porque tenés ahí a un actor en carne y hueso que empezó allá en Tandil, en la metalúrgica, como laburante, como trabajador, y se fue transformando en este actor realmente maravilloso con el paso del tiempo y con tanto amor por la profesión. Sí, totalmente. Porque hasta hace poco tiempo estaba haciendo gira por todo el país con sus casi 80 años. Sí, no, no, totalmente. Esa admiración también está y es usada para el personaje por mí, por supuesto. Porque tener un referente para nosotros como Víctor, que tiene 80 años y es una persona, ya te digo, no solamente por lo que hizo, sino por lo que es hoy, básicamente. Porque si vos te topás con alguien que tiene mucha trayectoria y es un cabrón o mal compañero, lo que sea, se te viene todo abajo. Y con Víctor pasa lo contrario. Víctor, cuando son personas que quizás tienen más años que vos y vos decís, ah, podría estar cansado ya, harto de todo. Y cuando ves entusiasmo, como esa frescura del que hace lo que le gusta. Sí, totalmente. Y te contagia, ¿viste? Decís, ¿cómo yo puedo estar un poco cansado? Y él que viene y se pone a hacer yoga y hacemos yoga juntos. Y no, la verdad que es un gran compañero. Además que tenemos un gran equipo con Andrés Basalo, que es el director, y Gonzalo Domínguez, que es el músico, tenemos un músico en escena, con varios instrumentos, que eso le crea un clima hermoso. Sí, mirá, veníamos de hablar de otra obra recién que tenía músicos en escena. Sí, lo vi, lo vi. Y hablábamos de eso, ¿no? De la importancia. Es como gana el espectáculo en una pista grabada, tener un músico ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Verlo ejecutar su instrumento. Sí, 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 es hermoso. Y compartir. Es hermoso, es hermoso. Así que estamos muy felices, un gran equipo, con Ale García en la producción. Así que nada, estamos ahí, en esa sala hermosa. Y por supuesto que vamos a querer girar, ahí estamos con el director, mirá. Vamos a querer girar por el país porque es una obra muy, muy nuestra y que eso nos queda bien, ¿viste? Seguramente vas a hacer una parada en Tandil, vos sos de La Barría. No, pero ¿cómo no vamos a hacer de Tandil? Hacemos Tandil, Azul y La Barría hay que hacer, ¿eh? Ya tenemos Tandil, Azul y La Barría y vamos a agregar Tapalqué también. Bien. Así que toda esa zona del centro de la provincia. Y por supuesto a Tandil tenemos que ir. Por favor, si Víctor está escuchando. Somos gauchos de allá, ¿viste? Sí, y bueno, lo de La Barría, bueno, está bien, está bien. Vos ibas a Tiquet a bailar. Sí, claro, 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 sí, sí, por supuesto. ¿Vas a Santa Lucía algunos fines de semana? Sí, también, mirá. Mirá, acá saben todos. Acá hay de todos lados. Estuve el fin de semana en Claromecó, según su nombre. Estuvimos en Claromecó, sí, sí. Yo sí es por el país, este, es por el país bastante, por suerte. Recién hablabas de Víctor. ¿Te ha pasado a lo largo de tu carrera que te has encontrado en trabajo? Decías, guau, yo miraba a este, lo admiraba, o a esta persona, y de repente terminé trabajando, debe ser muy fuerte. Todo el tiempo, y lo primero que se me viene a la mente es, yo vivía en el campo, y nos mudamos a la ciudad, porque mi hermano empezaba la secundaria, y yo, entonces teníamos que ir a la ciudad, entonces yo me pasé a la primaria de la ciudad, y ahí apareció el primer televisor que tuvimos, que era un blanco y negro, con la pantalla azul esa que se le ponía adelante, horrible, no sé para qué. No sabemos por qué. Para proteger la vista, porque hacía mal. Canal 8, Canal 8, la repetidora. Entonces enchufamos ese televisor, lo prendía hasta que arrancaba y todo. Sí, se calentaba la válvula. La primer cara que vi fue la de Verónica Castro. Verónica Castro es la actriz mexicana muy famosa. En las novelas, en ese momento había una novela, no me acuerdo el nombre ahora, pero que se veía en todo el mundo, y después terminé trabajando con ella. No lo podías creer. Terminé trabajando con ella y teniendo una gran amistad ahí en Los exitosos Pérez. Ah, porque me asusté. No, no, no. Tenía una gran, digo, ¿qué pasó? No, no, bueno. La versión de Los exitosos Pérez que se hizo... Para México, exacto. Para México, claro. Así que trabajé con ella y bueno, pero después se me ocurrió ella porque eso fue re loco, de ver a alguien por primera vez y después trabajar así, estar a la par. Pero después con todo el mundo, después decirte, bueno, con Daniel Campomenozzi. No, no, pero sí con todos los que te imagines de acá, de nuestro país, que hay grandes artistas, grandes actores y por supuesto que lo digo en serio. Y hemos trabajado hoy. Y yo tengo algo para mostrarle, señor. A ver. Año 2006, chiquititas, mirá. Amigos, por favor, dejá de pensar con la cabeza y escuchá tu corazón. Y desde ahí decime si vos me ves como un amigo. Lili, qué hermosa, mirame a los ojos y jurame que no sentí nada por mí, jurámelo. Parece que el Vorgelina es hermoso. Está necesitando un empujoncito para... Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo chiquititas, año 2006, un joven, dos jóvenes, ¿eh? Vorgelina también, un beso muy apasionado, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno, había que... No, no, pero había que controlarse porque... ¿Por qué? No, no, porque era para chicos. Claro. Bueno, pero fue demasiado apasionado, veo. Un éxito tremendo que se volvió a resignificar en pandemia. Sí, no, no. Muchos chicos y chicas mirándolo nuevamente. Imposible de pensar hoy y la verdad que son esos proyectos en los cuales a lo largo del año siguen volviendo, escribiéndote gente que, ay, yo era... Yo miraba y es una señora que por ahí, una chica, digamos, que por ahí ya es madre y lo veía. Y aparte hacíamos tres Grand Rex por día en vacaciones de invierno llenos. Hoy en día eso es impensable. Bueno, ¿qué te pasó cuando te sale este trabajo? Porque Chiquititas ya tenía una historia cuando te sumás a este proyecto. Digamos, Chiquititas ya era una marca. Sí. ¿Era lo que esperabas o igual te sorprendió ese furor de los teatros, la popularidad, la trascendencia que tenía el producto? Por supuesto que me sorprendió cronológicamente en el sentido de que yo sabía lo que era, pero nunca me imaginaba lo que era vivirlo. Y como desearlo, siempre, nunca fui un ambicioso en decir quiero esto o lo otro. Es como que siempre me sorprendí y apareció y todo era como parte de un momento. Y venía, bueno, buenísimo, así como por ahí quedaba fuera de muchas cosas que me hubiese gustado estar. Otras se dieron y lo de Chiquititas se dio. Y la verdad que sí, muy agradecido porque son proyectos que te terminan abriendo muchas puertas. Claro. Porque son realmente masivos y hoy en día, ya te digo, hoy en día me siguen diciendo Kili, el cocinero. Y bueno, nada, sí, la verdad que son proyectos hermosos y muy agradecido también. Otro hermoso proyecto, hablábamos recién de Los Pels, versión mexicana, pero también tenemos la versión argentina. Mirá. ¿El chofer es de confianza? Sí, tranquila, es un amigo. Muy bien. Vos te movés con total naturalidad como si fueras personal de la casa. Si alguien te saluda, vos saludás, simplemente. Si no te saluda, seguís tu camino. Recordá que es nuestra oportunidad para saber lo que necesitamos saber. Nada tiene que salir mal, Juan. Nada va a salir mal. Bien. Pero seguro que yo no corro peligro de nada, ¿no? Siempre hay peligro. Bueno, estar vivo es peligroso. Bueno, hablábamos de figuras con quienes compartir. Mirta, 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 gran compañera también, hermosa. ¿Qué te parece? Una actriz talentosísima. Fue una locura. Una serie que también le fue muy bien. Sí, sí, sí. Fue una locura trabajar con Mirta porque empezamos a construir esa relación que era de un asistente de ella muy obsecuente. Aparte, yo estaba por dos meses nomás en el programa. Y después, gracias a la construcción que hicimos con Mirta de ese dúo, me quedé toda la tira. Qué bueno. Cuando pasa eso, ¿no? Sí, sí, porque de verdad que el personaje iba a durar muy poquito y aparte son esos personajes que te pueden mandar a cualquier viaje o en cualquier momento. Claro, en el momento de tener desaparecido. Claro, viste, entraste ahí, ¿no? Y bueno, terminé quedándome todo el programa y después hice la versión mexicana. Bueno, acá la argentina con Mirta y la mexicana con Verónica. Verónica acá. Y hacía el personaje de Mirta. O sea que por eso con Verónica grabábamos. Grabábamos conmigo nomás, más que nada. Qué bueno. Y también tenemos que ver un poquito más acá en el tiempo el primero de nosotros. Mirá. Al fin. Gracias. Gracias. ¿Y qué hace un biólogo? ¿Vacunas? Conté un poco. No, no, bueno. Un biólogo, a ver, cómo te explico con pocas palabras. Un biólogo se dedica a entender la vida. A entender su historia, su funcionamiento, su forma, sistemas. Y lo aplicamos en lo que la sociedad necesita. Para nosotros es fascinante. Por ahí para vos no es divertido. No, no, me parece súper divertido, interesante. Me encanta. ¿Vos decís? Sí. ¿Y cuántas moléculas tiene el cuerpo? Porque siempre me pregunto, ¿cuántas moléculas tiene el cuerpo? Y no sé. Bueno, no sé. Acá hay un reencuentro. Sí. En el primer video. Me encanta trabajar con Jorgelina. Para mí es la actriz de comedia de acá. Y nos queremos mucho porque, bueno, hacer Chiquititas fue muy fuerte para los dos. Claro. Y después, bueno, justo se dio de trabajar acá en el primero de nosotros. En realidad yo estoy haciendo acá una participación de unos capítulos. Y sí, hubo reencuentro. Bueno, y ahí para que veas los mensajes eran qué lindo otra vez, qué li, 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 bla, bla, bla. Y todo eso. Mirá, los nombres de los personajes. Los nombres de los personajes de Chiquititas. Entonces, viste, te vuelvo a repetir. Son proyectos en los cuales uno tuvo la suerte de estar y que todavía se recuerdan. Pero todavía nos contaban, cuando te reconocen por el nombre del personaje es porque el personaje la pegó. Obvio, sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, los proyectos también. Recordemos entonces día y horario para ver el sentido de las cosas. Sí, cómo no, estamos los domingos 19.30 en el Centro Cultural de la Cooperación. Es una obra hermosa de Sandra Franzen. Estamos con Víctor Laplace y quien les habla, Gastón Rico, con dirección de Andrés Basalo. Así que los domingos 19.30 es un lindo día para disfrutar del teatro y terminar la semana. Los esperamos. Impresionante. Y nosotros les despedimos a Gastón. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A pasar la tarde un ratito con nosotros. Como se merece, con un fuerte aplauso. Gracias. El joven Gastón Rico. Y nos vamos a dar pausa y se va a volver.